qué pasa carran, estamos aquí en un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a empezar una serie que bueno como estáis viendo, Devil Wheating, quiero mencionar que es un pedazo de juego y no lo vamos a pasar enteros siempre y cuando vosotras podáis, así que va, no me hagas la marcha, no me hagas la marcha, brillo, bueno hombre lo suyo, no voy a empezar con la supervivencia, vamos a empezar con el experto porque ya solo la carita esa me está dando puto miedo, que en serio sí, me he pasado, no entero el juego pero casi me lo he pasado más o menos, no sé más o menos por donde van los tiros, pero tengo miedo, así que bueno, esto es lo que empieza, también el juego tarda un montonazo de tiempo en cargar, bueno, espero que os encante, esto lo quería subir hace mucho, porque la capturadora la tenía hace mucho, hace medio año, pero el puto cable, componentes, y su madre, y todo, a todas las unidades 1199, apoyo inmediato, código 3, hospital psiquiátrico Bicon, 184 recibido, código 3 en 3 minutos, 184 Lo siento detectives, sé que vienen de otro caso, pero vamos a tener que tomar un desvío, parece grave, ¿disturbios? Llamaron justo antes de recogerles, se trata de un homicidio múltiple, ya hay media docena de unidades allí ¿Cuál es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes? No fue eso lo que pasó, algunos pacientes desaparecieron, o un escándalo parecido Ya, pero acojonan 1-2-7, 1-2-4, respondan Joseph, ¿crees que hay alguna relación? Es posible, pero los informes serán confidenciales ¿Alguien en la zona? Responda Central, detective castellanos desde la 184, ¿cuál es la situación? Cambio 1-8-4, atención, no hay manera de contactar Radio, cuidado, es el tipo ¿Hay algún... Joder, que pudo ¡Hostia! ¿Y tú, detective Kidman? ¿Alguna idea? No, nada Seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado ¿Qué significa esto? Con Eli, llame a la central e informe de lo que pasa Yo sé, Kidman Venid conmigo, vamos a echar un vistazo Vale Bueno, pues empezamos Antes de deciros nada Si ves que alguna textura tarda un poquito en iniciarse Por el disco duro, ¿vale? O sea, no creo, ¿vale? Porque la textura ya tiene esta carga Pero ves, por ejemplo, esa valla O cualquier cosa Cuidado Ni que estuviéramos en el ordenador, vaya Solo veo un... Mira, yo todo Como a ver, estamos en una play, no estamos en un ordenador Sin que play comportamiento Por aquí, bueno, pues muchos coches de policía Muchos en órganos Si habéis escuchado el mando de vida Pero lo tengo en modo de duración No me hacía ni puta gracia porque me he cagado solo Bueno, ahí entramos Huele a sangre Muy bien Atento Vamos a echar un ojo No dejes que pase nadie por esta puerta Seis ojos, ven más que cuatro No sabemos qué está pasando Eres nuestro refuerzo Vale, estamos aquí dentro Vale, vuelvo a pegar un tirón La play y otro tirón Cuando carga hace eso, ¿vale? Perdonad por los plays que pega Algún tironcillo Eso es porque está cargando ¿Has oído algo? Vale, con duda también Vale Bueno, eh... Vale, muertos por todos lados Hay dos enfermeras Bueno, locos ¿Aquí hay alguien vivo? Esto es lo de los... Me he dicho que hay alguien ahí Esto es lo de los locos Puta madre Bueno, no tiene nada Puede ser que haya algo ¿Está herido? ¿Qué ha pasado? No puede ser Imposible Rubik está Yo me encargo Mira las cámaras Quizá nos digan algo Hace mucha ilusión Si te digo la verdad Sé lo que pasa Pero claramente no lo voy a contar A ver, primero Antes que nada Antes de mirar las cámaras Voy a mirar si por aquí hay algo Vale Quien no le ha visto No lo sabe Pero quien le ha visto Hay unos botes... Verdecitos, ¿vale? Que sirven con una cosa muy rara Eh... no Pero creo que es la primera vez No creo que voy a ser aquí todo un experto Porque seguro me matan Vamos Y eso te lo... Os lo confirmo ya que nos van a matar ¿Y por qué? Ya lo veréis Seguid en el vídeo A ver Se disparan por aquí Corre La sangre no está muy bien hecha No sé si escucháis el sonido de aquí, ¿verdad? El sonido de la piel está grabando al restaurador ahora mismo Uff... ¡Qué bien! ¡Qué rico! ¡Qué rico! No se vee No se vean Oye... No me gusta No, no Le ha tampado como A ver pero cual es el resto que rico que una muerte una madre ponemos un poco roto lo unico del juego que no me gusta cuidadme por que tanto que ahora se lo peor pero lo unico del juego que no me gusta es la como te gusta global la venta pete lo has pegado con cuchillo lo mismo ha hostia de mortal en 4D venga 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 de acuerdo vamos yemda no se da No se me ha escuchado ¿Por qué el otro tiene una pistola y yo no? Yo tengo una pistola No, no, no Por favor, no me deja 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 Pero una llave Yo una llave Yo no se Venga, venga Venga Claro, claro, vale A ver Ya habrán encontrado en el sótano del hospital psiquiátrico Se usaban antes de que el hospital modernizase su función Se usaban llave Para usar Bueno, las puertas se abren solas Ay, que me ve, que me ve, que me ve Que no me hace ilusión que me vea Si os digo la verdad Mira, mira Habitón, habitón No, sí, no, no sé Puerta Es que esta habitación no le ha quedado nada eso Es que esta habitación no le ha quedado nada eso Ay, mira, ¿qué es? Esperamos que... Es que... Es que... Es que... Es que el cambie sol... Cierra la puerta, hombre, ¿qué se pasa? A ver si lo ha gastado ahí tomando mejor Ya... Ya... Cada vez que carga Ya hay dos tiranos, ¿vale? Lo siento por eso Pero eso no puedo hacer yo nada, ¿vale? Decírselo al que... Al que hizo la play Y voy a hacer la play 4 La play 4 La play 4 Hay un cambie... ¡Mierda! 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 Si... La herida que te has hecho ahí será en 3 al 3, pero vamos Que asco... ¿Cómo está ahí? No, la herida, la herida... No, 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 no... ¡Sí, me lo que es! Que asco... ¿Para dónde hay que ir? Por ahí me he caído, una puerta y... Me ha salido un rayo y no se me ha caído Ahora... Todo esto está muy bien, sí Pero... ¿Dónde? Esperate que he escuchado algo ¿Dónde está el bicho ese? ¡Ay mira! ¿Dónde está el... ...zombie bicho... ...trolo? ¿Dónde está el... ...zombie bicho... ...trolo? ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Nue... ¡Qué rico! Carina... ¡Mucho, no! ¡Tarán! ¡Mucho, no! En la cima ¡Mucho, no! ¡Mucho, no! ¡Mucho, no! ¡Mucho, no! Uh, eso no me hace mucha ilusión, me voy a levantar por aquí, es ideal, vamos a ir a ver, eh, nada, vale, vale, tío, vaya, eso se va a levantar, me va a matar, ¿o? ¿Dónde está la salida? Pues por lo menos se la entra. Nota antigua alcantarilla, al final de las alcantarillas junto a la puerta cerrada es una escalera que lleva la parte antigua, si consigues llegar hasta allí encontrarás un ascensor y podrás, para salir, puede que sea el único que ha conseguido escapar y el único que consiga sobrevivir. No te muevas, no te muevas, no te levantes, ¿y qué coño hace aquí, hermano? Loco, además que la tengo que traer a alguien. Esto se tiene que romper, creo, con un macho. Sí, sí, sí. Sin que... Sin dos movidistas son dos de cien, a ver, ¿no? No hay nada más, esperate a ver si no es el cable Es el tío parece muy malo Pobrecito Ah, no, no Mejor no Ah, ya estoy viendo tío Qué rima Claro y bueno pues Cuando hicieron el juego dijeron ¿Por qué no hacemos más real? Y más real lo han hecho tío Que parece verdad que Eh, que Ah Uff, me da un poquitito de No sé Vale Vale, sigo por aquí Y aquí pues A ver, por aquí hay algo Eh, ah Una, comienzan las pruebas del sistema STI Una y cuarto, éxito Confirmada sincronización de las ondas cerebrales Pérdidas mínimas Continuación del experimento Recuperación de datos Está algún gilipollas Porque está Gilipollas Bueno Eh, la una y media anomalía Aunque no por parte del sujeto El taquígrafo asegura que no se encontraba bien Y que entraron en coma Por motivos desconocidos El doctor ordena la terminación El sistema STI Tarde, compañero Eh, dos menos cuarto El personal que comienza a sufrir náuseas Y a perder conocimiento Los que pueden moverse en plan En el caso del hospital Pero por motivos desconocidos No logran hacerlo Aunque el sistema STI Debería estar desactivado Las ondas cerebrales de los sujetos Siguen sincronizadas con el receptor Eh, a las dos es el Ese hombre Aparecido Y ya está Oh, pasó PC Gamer Increíble No se va a jugar Eh No me gustan los puntos de reacción No me gustan Pon algo, corre Pon algo Un kilito Un kilito Un kilito Vamos Vamos ¡Vuelta! 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 ¡Ve reduceie, requ Dropa! ¡Veuuu! ¡Velee! ¿Cuál esIVO me ha ocurre? tampoco Ehm Eh... Escucháis el corazón de... El corazón de... Bueno, de... Más inmanío, pero más rápido Vale Si te pierdo huevo hace ahora No, no, no No, 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 no 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 Uff Salir No No Le digo la verdad, no saldría Hay que seguir el juego, ¿no chicos? Venga Agachado Como era, como era agachado, perdón Icone alerta del enemigo Proximidad, la distancia en la que se encuentra el enemigo Vale, cuando está el ojo así moviéndose Encuentro enemigo, está detectado Como se pone el ojo en grande El icono de proximidad aparecerá cuando un enemigo se encuentra Una estancia terminada Por otra parte... ...os encuentro para hacer... ...el objeto de la catedra Lolo Que viene, que viene, que viene, que viene Vamoooos No quiero muchas veces Vamos El hereby Tiene la puerta, no se debe visitar la motocicleta Vete Tiene la mano 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 Deblo Tiene la mano Tiene la mano Y él鹿 Tiene la mano ¿Si sale corriendo? Tiene la mano Mierda 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 Que puto cagao Dios Ya se que es un juego que hay que arreglarse Pero esto no hace lesión Para que la puerta no esta Va para ahí Mierda Puede No Mierda Mierda Si me series ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, pasao, 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 vale Chuparla, cabrón Vamos allá Punto control, no me gusta Venga, rápido La censura, la censura Corre ¿Qué es la pierna? ¿Yo tienes un amigo ahí? Con la pierna Toma, perro Muerto esto Ala, para verla, cabrón Madre, en el lado pila ese Eh, joder No tengo más que decir Joder Un beso Pa No Te voy a salir Libre Suscribete Y ya está. Los meten ahí y bueno pues hasta que se identifican, o sea, cuando hacen la autopsia y tal, y quien no sepa pues ya se lo digo bien. Me gusta el juego. Vale, me encanta el juego, venga. Se acabó, seguimos. Seguimos, hombre, no podía acabar. Este tío ya anda normal, espérate, vale, la pierna, venga. Si es que eres muy tonto, ¿tu sabes lo que corre? Joder, venga, corre. La salida de la arena, ¿no? Si me voy a equivocarme, me voy a meter otra vez para ir. Detectives, suba, suba. Eh, y Joseph. Lo siento, se ha quedado. Le habría esperado, pero... Venga, calma, Leslie. Cálmate, Leslie, cálmate, Leslie, cálmate, Leslie. ¡Mierda! No podemos volver. Cálmate, Leslie, cálmate, Leslie, cálmate, Leslie. ¡Mierda! ¡Mierda! Eso, pero... ¿Tan brutal? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Está de lloramiento? ¡Mierda! Tío, pero mira... El electro psiquiátrico es este que es la Torre. Porque estaba cerca ese error. Está lejos que así. Joder, ¿no podemos comunicarnos? Estarán todos muertos ¿Todos bien ahí detrás? Solo unos rasguños, estamos bien Bien, bien, bien Lo estaremos cuando nos alejemos Un poco más y estaremos bien Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¡Kai! ¡Kai! ¡Cuidado! Muertos No hay más, muertos Sí, bolo Joder Bueno, pues guardar partidas No quiero pasármela otra vez Granura Granura Ahora me estaré escuchando mejor porque me lo he puesto delante del micro Espero que os haya gustado Estoy con los pelos de punta Estoy con los pelos de punta Empezamos ya capítulo 2 Pero no vamos a empezar capítulo 2 O sea Próximo capítulo Si queréis El próximo capítulo Os lo digo así Mañana Si queréis el próximo capítulo Que lo suba Mañana 10 likes 10 O sea, habéis llegado con el troleo a 11 10 likes Y mañana Por la tarde O por la noche ¿Vale? Es que este vídeo lo suben seguramente por la noche Lo tenéis Y yo Os lo subo Así que Vosotros veréis Vosotros sabéis lo que decidís Espero que os haya gustado Si os ha gustado darle like Suscribiros Comentarios Todas esas cosas que hacéis siempre Y antes de despedirme Del todo Decir Nos vemos en el próximo capítulo Bueno, ya está dicho La serie Comienza Y yo os digo Que por 10 likes El juego está muy chulo Ahí lo de Así que Un abrazo Y nos vemos En el próximo Episodio Adiós